Bueno, está con nosotros. Un gusto recibir, como siempre, al ingeniero Abel Arteaga, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Guanajuato, de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Abel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias nuevamente por invitarnos a tu programa. Muchos temas en tu dependencia, ¿no? Así es. Pero me llama la atención esta conferencia internacional o mundial que van a ser sobre innovación, sobre emprendeduría con universitarios. Así es. Fíjate que es un evento muy padre que va alineado con uno de los programas que traemos en el plan de gobierno. Nos estamos aliando para participar en este World University Conference, que lo que busca promover precisamente es el tema de la innovación, la creatividad, el emprendimiento en los jóvenes. Octubre, ¿verdad? Ahorita vamos a las fechas exactas. 14 y 15 de octubre. Muy bien. Y hay que repetirlo para que no se se olvide. El concepto, una conferencia de universitarios internacional en Guanajuato. ¿A quién se invita? ¿Cómo está planteado? Sí, mira, va dirigido obviamente a estudiantes, a docentes, investigadores del nivel superior principalmente, interesados en el tema de la creatividad y de la innovación, buscando con ello generar conciencia, sensibilizar, pero sobre todo también potenciar a los jóvenes para que puedan emprender exitosamente, no solamente lo que se conoce como el emprendimiento tradicional, sino un emprendimiento de base tecnológica. Es decir, dar el paso siguiente. En Guanajuato hay capacidades, tenemos universidades de mucho prestigio, tenemos investigadores bastante preparados y lo que queremos es generar un ecosistema en el cual los chicos tengan esa posibilidad de interactuar, incluso con la mayoría de los ponentes, digo, tienen una trayectoria muy interesante, muchos de ellos de aquí del país. Es una conferencia que resulta muy atractiva. Es como motivadora, pero también formativa en el sentido de que ahí están las herramientas, ahora hay que unir las herramientas con un poco de iniciativa y con un método. Así es, es conjuntar instancias, por ejemplo, el INADEM de Secretaría de Economía, conjuntar al área de desarrollo económico del Estado, a las instituciones educativas, a los centros de investigación, en este espacio, escuchar experiencias exitosas de jóvenes, incluso gente muy joven que hoy en día ha logrado emprender de manera diferenciada proyectos y que hoy están siendo un referente no solamente nacional, sino mundial, como el chico este que creó los drones, ¿no? Ahorita platicamos de los ponentes. Ahorita platicamos de algunos de los ponentes, sí. Bueno, lo convoca el gobierno estatal y otras instituciones. Es correcto. Participa el gobierno del Estado, participan instituciones públicas. ¿Y la Secretaría de Educación concretamente dentro del gobierno? De gobierno del Estado estamos prácticamente lo que es Secretaría de Educación, lo que es Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y COFOSI. Muy bien. Ahora, la idea es que no solo estudiantes, también los maestros, los catedráticos rompan ahí un poco las inercias y se metan en este tipo de dinámicas. Así es, que vean el potencial que existe. Es un ambiente muy padre para los chicos. Detonador. Detonador. El evento está concebido precisamente para que se disfrute, pero al mismo tiempo para que se logre ese empoderamiento de los chicos y que vean que sí se pueden hacer las cosas de manera distinta. Incentivar a que crezca esa masa crítica de gente que aquí en Guanajuato está pasando de simplemente buscar un empleo a autoemprender o crear su propio negocio. Sobre todo, el fin último es desarrollo de tecnología o empresas de base tecnológica. Ahorita te pregunto algo sobre eso, pero vamos a hablar de los ponentes. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen a motivar a estos jóvenes guanajuatenses? Sí, obviamente el primero, un referente a nivel nacional en el INADEM está Enrique Jacob Rocha, que es quien nos vendría a platicar precisamente del tema desde la óptica del sector gubernamental, cómo se viene impulsando el tema del emprendimiento. Hay esta Chumel Torres, que este chico... Una estrella de los blogs. Sí, es prácticamente un... El pulso de la república. ...webstar, ¿no? Bueno, que es un cuate que es ingeniero. Así es. Y luego se metió al tema de la comunicación. Es muy exitoso Chumel Torres. Sí, bastante seguido por los jóvenes, sobre todo por el dinamismo que le da a su noticia. Y que le pegue a todo el mundo ahí, muy ocurrentemente. No he visto el último sobre el Chapo, pero debe estar simpatizando. Así es. Y bueno, digo, hay otros participantes como Edgar Barroso, que es un compositor mexicano. Leonés. Edgar Barroso. Leónés, egresado de Harvard. Y pues la verdad es también en la parte del educador y como conferencista, pues es un buen referente. El tema de redes de colaboración, que también es algo muy consustancial el tema del emprendimiento, ¿no? Exacto, sí. De hecho, en el tema de redes de colaboración también, seguramente, también podrá ser un referente, porque traemos otros eventos que después tendremos oportunidad de platicar, como es el tema de movilidad e internacionalización. Y ahí precisamente las redes de colaboración es base también para ese proceso. Muy bien. Edgar Barroso. Edgar Barroso. Jordi Muñoz, que es un empresario emprendedor mexicano de 27 años, muy joven, y es precisamente un fundador de la empresa de 3D Robotics. Y pues bastante exitoso su proyecto, de los que se atrevieron a dar ese paso. ¿Trabajando ya en otras partes del mundo o en México? Él es el que fabrica drones, precisamente es el que tiene prácticamente la… ¿En Estados Unidos? Él está en Tijuana y la verdad es que, digo, él es un referente… ¿Egresado de una universidad mexicana? Sí, sí, sí. Entre otros está también Ángel Fonseca, también un CEO de una empresa, Media Science, que también viene a platicarnos precisamente de todo el tema digital, de algunos aspectos de la neurociencia. Son elementos que, te digo, van a enriquecer mucho la participación de los chicos. Y varios campos del saber. Así es, en distintas disciplinas y ver cómo sí, efectivamente, se puede, a partir precisamente de los conocimientos que se adquieren en las universidades, de la participación en todos esos programas que se vienen hoy impulsando, incluso desde la media superior en el tema de emprendimiento, se puede aterrizar en proyectos viables desde el punto de vista, vamos, técnico, pero también financiero, y que pueden darle sustento propio al estudiante, o sea, que pueda verse como un empresario, pero al mismo tiempo generar empleos, que es otra de las vertientes que se busca con esto, o sea, ampliar. Si bien la atracción de inversiones en Guanajuato es bastante positiva y Guanajuato resulta un estado muy atractivo para que lleguen inversiones, lo que queremos es que la cadena de valor, es decir, los proveedores, pues sean también guanajuatenses y que puedan desarrollar la tecnología con los estándares de calidad que las empresas están esperando. Y es a través de estas estrategias como creemos que vamos a lograr ese objetivo. Bueno, escuché, porque bueno, ya he estado investigando un poco, viene también Pedro Kumamoto, ¿no? Ah, sí, también. Este candidato independiente de Jalisco. Exactamente, que fue precisamente, pues a través precisamente del uso de las redes sociales logró posicionarse en una candidatura independiente. Me parece interesante porque es la política también, no solo la tecnología, que también se lo puede hacer atractivo a muchos jóvenes, ¿no? Así es. Que fue diputado local electo en Jalisco, el primero por un... El primero. Una candidatura independiente. Exactamente. Y bueno, nos va a platicar su experiencia y cómo con pocos recursos, pero con mucha creatividad, logra un objetivo. Convencer a la gente de que va a temporarse. Muy bien. Bueno, eso lo vuelve muy atractivo. Sí, es correcto. Entonces, ¿es 14 y 15 de octubre? Ah, es 14 y 15 de octubre. Aparte del evento... ¿Quién es? Es Alejandra Lagunes, ella es comunicóloga mexicana, también bastante conocida en la parte de Estrategia Digital Nacional, en la Presidencia de la República, y integrante también del grupo de fundadores de Gogo México. México, Alejandra Lagunes, sí. Y bueno, Silvia Almedo, es una psicóloga también en la parte de sexología. Entonces, la verdad es que la temática es diversa, creo que va a resultar muy atractiva para los jóvenes. Es una cuestión tecnológica, de repente, como que dices algo, ¿no? Pero hay otros temas. Hasta se está considerando también la participación, ya como parte de lo que es el plus del programa, se está invitando también a una DJ mexicana para que amenice también las actividades sociales dentro de lo que es el evento. Viene Hell Angel, y ella es ganadora de La Palma de Oro, como la mejor DJ en Latinoamérica. Bueno, y entonces, ¿cómo va la promoción? Ya está muy rápido, octubre está aquí a la vuelta de la esquina. Fíjate que este evento ya está promoviendo a través de redes sociales, en Facebook está con el nombre tal cual, World University Conference, pero también en el Twitter, con las WU Conference, ahí pueden encontrar información. A ver si ponemos la página allá en producción, World Conference. Así es, y ahí van a encontrar toda la información relacionada con este evento, los detalles del programa, para que los chicos que estén interesados… ¿Caro o barato para los jóvenes estudiantes? ¿Becas? ¿Cómo está toda la logística? Es una inversión. Nosotros, como gobierno del Estado, también estamos invirtiendo para poder hacer más atractivo y poder facilitar la participación de jóvenes que están en instituciones públicas, pero en realidad yo creo que el costo de recuperación de este evento bien vale la pena porque puede dejar mucho aprendizaje. Con esos ponentes necesitas recursos porque algunos de ellos te van a cobrar. Claro, sí, son ponentes de primer nivel, se está cuidando mucho, es un evento que también está muy cuidado, está bien estructurado para que la gente que participe con nosotros se vaya con un buen sabor de boca, pero sobre todo que se logre generar esa inquietud principalmente dentro de los guanajuatenses, pero yo creo que este evento va a atraer a jóvenes de muchas latitudes. ¿La sede dónde va a ser? Es aquí en León, en Poliforum, y ahorita se está ya organizando toda la logística, ahí van a encontrar, como comentaba en las redes sociales, información que se va a ir liberando ya con las confirmaciones que se van a dar. ¿En la página de World University Conference se puede darse de alta, pre-registrarse? Sí, a través de ahí van a encontrar toda la información, los costos, los programas y las actividades que están considerando. A ver, es World University Conference. Si lo buscan en Google, está bien, en el guión viene el nombre completo. Y la sede es aquí en León, Guanajuato, en el Poliforum. No es un evento que se franquice, pero es un evento que se organizó aquí localmente. Así es, esa iniciativa también de algunos colaboradores de la de gobierno, específicamente gente que colabora también en Puerto Interior, y de ahí nosotros cuando nos plantean la idea nos viene como anillo al dedo porque nosotros traíamos precisamente dentro del programa una actividad relacionada y mejor sumamos, hicimos alianzas y generamos un programa mucho más atractivo y mucho más conveniente para todos. Bueno, de aquí a octubre seguiremos hablando del tema y ver cómo va la compra de espacios. Claro, tenemos amplias expectativas. Yo creo que, digo, en las universidades estamos haciendo mucho trabajo, mucha labor con los jóvenes a través precisamente de impulsar programas y proyectos enfocados hacia el emprendimiento, sensibilización sobre el saber documentar un proyecto, saber los elementos, desde el plan de negocios, incluso la factibilidad, etcétera. Entonces, yo creo que habrá amplias expectativas de los chicos por participar y bueno, este será la base de un programa de mucho más largo plazo, pero que lo que queremos, como te comento, es transformar a Guanajuato y que no solamente seamos o estemos pensando en ubicarnos en empleos dentro de las empresas, sino de proveerles o de ir al siguiente nivel, participar en las empresas, pero en etapa, en acciones o en actividades relacionadas con diseño, con innovación, con creatividad dentro de las mismas empresas. Muy bien. Vamos a tener más información sobre este evento de octubre próximamente. Quiero hacer una pausa porque quiero aprovechar la presencia aquí del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior para otros temas vinculados precisamente a esa área. Regresamos. Gracias.